En 20 departamentos se reportan incendios forestales que prácticamente están devastando con todo a su paso. La situación más alarmante se vive en el pulmón de América. El verano es la época perfecta para muchas personas, pero lamentablemente también lo es para los incendios forestales. La resequedad de los suelos, las ráfagas de viento que azotan el territorio guatemalteco y la mala práctica de muchas personas se combinan para convertir nuestros bosques en un infierno. Petén es una de las áreas más afectadas actualmente y es importante que se tomen cartas en el asunto, tomando en cuenta que estamos hablando del pulmón de Centroamérica. Todo lo verde se está convirtiendo en cenizas, la flora y los animales silvestres están en peligro y para que la tierra se vuelva a regenerar, no hablamos de un par de días. Duele ver las montañas guatemaltecas arrasadas por las llamas, duele ver que no hay suficiente capacidad para sofocar un incendio forestal de manera inmediata y duele saber que muchos de estos siniestros son provocados. Se habla de agricultores realizando las famosas rozas, de narcotraficantes que prenden en llamas los alrededores de pistas clandestinas para evitar ser detectados. A veces creemos que porque nuestra vivienda está a salvo, lo estamos nosotros también, pero no es así amigo televidente, abramos los ojos y seamos conscientes de lo que está ocurriendo. Nuestro país se está quemando, el agua es cada vez más escasa y después de la época de verano, viene el invierno. La lluvia podría terminar de pasar la factura para Guatemala después de los incendios forestales que están arrasando las montañas guatemaltecas. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ha solicitado ayuda internacional para intentar sofocar las llamas principalmente en el Progreso y el departamento del Petén. Esta tarde llegó un contingente mexicano a suelo guatemalteco. Ante la crisis que sufre nuestro país con la destrucción de la biosfera maya y parte del oriente del país, México se ha solidarizado con Guatemala y esta tarde aterrizó en la Fuerza Aérea un helicóptero con una delegación de la Policía Federal Mexicana. El helicóptero tiene capacidad para 2.500 litros de agua, es decir, más de 600 galones y uno de los principales focos a atacar es el municipio de Morazán en el Progreso, declarado en alerta roja al igual que Petén. Este ya es el segundo helicóptero de este tipo que viene a Guatemala. Uno ya está operando desde el día de ayer en el Petén. El que vemos ahorita es de la Policía Federal. Este viene a ayudarnos ahorita a lo que es la parte de oriente del país y luego se suma a lo que es la parte del Petén. Vinimos en apoyo aquí al gobierno guatemalteco en extinción de incendios. Esta aeronave, yo soy el que ahorita vengo de comandante de aeronaves, este helicóptero, este helicóptero es de fabricación rusa, tiene una capacidad hasta de 3 para cargar 13 toneladas. La delegación mexicana trabajará en conjunto con las autoridades guatemaltecas en la mitigación de más de 33 incendios forestales en 20 departamentos del país.